¿Necesitas un regalo lúdico, divertido y creativo? Te aseguro que este kit de artista de 86 piezas es un muy buen regalo. Es muy fácil pedirlo por la web y recibirlo en tu casa. Es un gran regalo para que los niños desarrollen tanto su creatividad como su motricidad, de distintas herramientas y muchos colores que los van a desafiar a implementar variedad de técnicas. Es ideal para alejar un poco a los chicos de las pantallas que son tan negativas en edad de desarrollo y acercarlos a su lado más artístico.